Es algo que te pilla por sorpresa. Hola. Esta noche fochamos todos juntos. Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida. Pero esto es como un escape room, ¿no? ¿Puedes saber de qué coño va esto? En un club de intercambio. ¿De intercambio de parejas? Hay salas con cama. Cristina. Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos, dale. Quien no apoya, no apoya. Hola. Soy Víctor. Encantado. ¿Jugamos o qué? ¿Venga? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una heladería? Hombre, no me lo pongas a huevo. ¿Qué calipos hay? Hola, ¿qué tal? Perdona, ¿la salida? Al fondo de izquierda. Tío, no me jodas que te estás echando otra vez a atrás. El único tamaño que te tiene que importar es este, tu corazón. Los sentimientos hay que dejarlos en casa, que aquí se viene a disfrutar. ¡Que empiece la revolución sexual! Dale, 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 dale. Nos estamos calentando todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora estoy en casa, en plan, peli, manta... ¿Hola? Soy como una clase de humanos superior. Piénsalo. Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te cagas. ¿Verdad que se venía porque no follabas en casa o qué? Hoy empieza la revolución. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Uuuh! ¿Alguien me puede sacar? Esto es un rosteo, tío. Esto es un rosteo. ¡Suscríbete al canal!